Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Payán y estas son las noticias de la Industria TIC en 90 segundos. Incomex opera nuevas oficinas y almacén en la Colonia Industrial Vallejo, en la Alcaldía Escapotzalco. Hubo cambios gerenciales en Stultz y HyperX. Juan Carlos Casillas es el nuevo gerente comercial de Stultz México, mientras que Ariel Platnik se convirtió en gerente regional para HyperX Latinoamérica. AMD completó la adquisición de Xilinx, con la cual ofrecerá un portafolio completo en CPU, GPU, FPGA y SOC adaptables. Laboratorio anunció su decimotercera convocatoria en México del Bootcamp para formar desarrolladoras web, el cual estará disponible hasta el 8 de mayo, mientras que el programa arrancará el 4 de julio de 2022. Y Gran Micro en México distribuirá en toda la República Mexicana el portafolio completo del fabricante de tabletas gráficas XP-Pen. Y desespera que desde 2022 el mercado de tecnologías de la información crezca un 7%, mientras que la inversión en TI empresarial lo hará en un 10%. Intel le entra al sector blockchain y lo hará con un nuevo chip, del cual dará más detalles en la International Solid State Circuit Conference, que se realizará del 20 al 28 de febrero en San Francisco, California. Hasta aquí las noticias. Síguenos en redes sociales como arroba infochannel MX. Hasta pronto. Hasta pronto.